Vamos a bailar el tema que se llama, se titula Vamos a bailar el último numerito por ahí antes de que nos vayamos a ver quién es el Chigomi Naran Vamos a bailar, se llama, se titula ¡Esto es cumbia! ¡Uno, dos y tres! ¡Este es el sabor! ¡El matón loco de San Pite! ¡Oye! ¡Pap, hastaé! ¡Pap, hastaé! ¿De quién? ¡Ese chicanos es hombre a secas! ¡Nunosigados! ¡Muerzo! ¡Nosigados! ¡Nueven lifted! ¡PUFI! Y ese carriol blaco chiarin místico ¡ Excuse lo mismo! ¡Pap, hastaé! ¡Pap, hastaé! ¡Pap, a-paw, pa-pahn Francisco ¡Llegaron los estrispos! Vamos a llamarse el Camachos de la Cumbia La Jen de la Cinco de Mayo ¡Eager Morales! ¡Y el famoso Ángel! ¡El famoso Ángel! ¡Es amor! Y se llama Gracias, Amor Por los detalles tan bom Hermoso de que loco Gracias por Por el vigilio que en las noches compartimos De Zapita salimos Y de Barrio llegamos Mató luego de la 18 Y a mí me ha sorprendido Y así nos llamamos La familia mexicana Puente Por el sabor Y se llama Chicano, Místico, Blanco, Reilly Júbeme, sombra, muerto Mi tu sonrisa Hay muchas cosas en las que yo me enamoré Por esa voz Oye, Cotorrita, ya llegamos Hasta tu cabina La familia mexicana Niño malo Por esa barruca, baile, cine, rojo Por esa carita El chano del rapero y el muerto La marme de San Borracho es otra vez Y los chicos malos Y desde San Marcos Guerrero Y la raza unida Y la CDL Y adivinen quién llegó Este pueblo público Llegó a pase Este es el chamaco Gildardo García El que representa a Puebla A la organización chamacos de la cumbia Los street boys de San Pite Y escucha Y la noche el famoso Te vi hasta pase Y sonido profeta Y ahí llegó el famoso Buña Y como goza Yo lo veo de Estados Unidos Mucho menos de Inglaterra Gracias amor Solo quiero que se escuche Que se grito de guerra Que vivimos Todos los Gracias Por los Por los Y es tan bonito Que se Loco Esta noche el famoso Puerto El marco Y es tan bonito Que se Loco Y es tan bonito Y es tan bonito Que se Loco Y es tan bonito Y es tan bonito Por tu sonrisa Todos los 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 Y Me enamoré, por esa boquita Por más de... En las calles las damos las paredes pintamos La arena pasó el sueño de la trecha Por esa carita Así lo llamamos Por esa boquita, yo me ilusioné Por esa carita Todos los panchitos leen Por gracias otra vez Llegaron los niños locos Para publicidades Gasper La gente de Tachimalco Y un chamaco de la cumbia Y el dragón negro pasa al más caire Chivo, poquís Cuatro de las nueve Y el saludo va A la cumbia Cosa locatal Hoy ha salido con tu rita Y igual vamos en su Y nos vemos Vamos a ayudar El tema que se llama, se titula ¡Cuál de la cumbia!